La Biblia Cuando fuimos a traer su vestido también, el ramo, decía, venga, mamá, usted venga para que usted me lo escoja, que esté bien bonito. Sí, pues ella anda bien contenta y ya cuando se casó, le voy a poner todo lo de mi boda. Y empezó con muchas y muchas, muchas, muchas náuseas y antojos de puro jamón y salchichas. Y ahí llegó un día en la noche y ya dice, ya voy a ser mamá, voy a tener un niño y luego dice, voy a tener a mi niño allá y les voy a traer un gabachito ya después, cuando vengamos, decía ella. Pues yo y mi esposo le decíamos que no, pues le dije, pues para qué se van, le digo, aquí tienen, porque pues ellos ahí tenían su trabajito, vendían carne ellos. Y pues ya cuando se fue el camión, yo no me quedaba a venir de ahí, fue la última vez que la abracé y yo la acaricí de la pata. Y ya nos hablaron y ya fue mi esposo y ya fue cuando corrimos, cuando nos dijeron que, pues que se le había llevado el agua. En la tarde nos hablaron, ya iban a pasar esa noche, yo pensé que ya habían pasado. Yo vi que a mi papá le dijeron algo y yo nomás vi que soltó el teléfono y mi papá cayó en un sillón que estaba ahí. Iban todos en una camioneta y a ella la subieron, que a ella, pues ella porque estaba embarazada, le pusieron su cinturón. Dice, tuvieron un accidente tus hermanos, dice, tu hermano Toño está bien, dice, pero tu hermana Vero, dice, iba en una camioneta y se ahogó, dice, ya no se pudo salvar. Pues que ellos se querían meter, sacarlas, pero que la camioneta pues ya estaba bien volteada y que bien tapada de agua. Mi hermano nos habló, le habló a mi mamá de allá y le digo a mi mamá, si la cuidamos mucho, pero nomás fue un segundo que la dejamos, se la llevó el agua. La vi de ahí en el cajón ya que me la trajeron y pues como estaba aquí toda el gential, todas las hermanas y de ahí en cuando la trajeron a mi hermana, todavía traía, le dejaron todavía su panza. Y me acuerdo que mi hermana, Micaela, decía que por su culpa de su esposo, que nomás a eso se la había llevado, que no la quitó él y a eso se la había llevado. Bien triste también porque él llegó y me abrazó y ya llore y llore. Decía, ay, fíjense lo que fui a hacer. Dijo, fui a, nomás a que Dios me la quitara. Y pues yo en ese momento, no sé, sentí que quería ser como, no sé, como Dios o el diablo. Yo quería como tener fuerzas y ir y revivirla y hacerla que volviera. El negro nunca me lo quito. Porque, porque si me pongo otra ropa me da más tristeza. Se muestra que me dice, a ver, mi mamá ya no me quiere. Porque ella estaba encerrada nomás en, 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 en eso, en que se, que ya no estaba Vero. No, pues, diario, pues así, diario, llorándole. Yo hacía cosas para que mi mamá se riera porque mi mamá también se ponía mala. Y no, no le hacía caso a nosotros. Hasta yo le decía, mamá, tienes más hijos, mi mamá será ella. Vamos al panteón a llevarle sus flores para que no esté triste. Mi mamá se metía a bañar al baño, salía llorando, porque dice que ella dejaba que le cayera el agua y, y decía, mi hija, ¿cómo sufrió cuando no podía respirar entre el agua? Como que siento el agua en la cabeza y, y como que la veo allí, ella enfrente, que, como que me dice que no me bañe con eso, porque me voy a ahogar. Cuando llueve, que crece en las calles, le tengo hoy mucho coraje. Me acuerdo de su muerte, de cómo se la llevó la corriente. También le tengo hoy mucho coraje a los, a los emigrantes que digan que se van a ir al norte. Ellos no saben lo que se siente perder a alguien y más a alguien que es de tu familia y que quiere uno mucho.